Hola, hola chicos de Tips Educativos MX. ¿Listos para un nuevo video? Muy bien, en esta ocasión te presentaremos un tema muy importante, la práctica social del lenguaje 13, escribir poemas para compartir, del bloque 5 de la asignatura de español sexto grado. Acompáñanos a ver un nuevo capítulo. ¡Comenzamos! La poesía es el género literario al que pertenecen las obras en las que el autor expresa sus sentimientos, emociones y pensamientos. Un poema es una composición poética que emplea el ritmo y la rima para producir una sonoridad especial. Puede estar escrita en pequeñas unidades comunicativas llamadas versos o siguiendo la forma natural de comunicación llamada prosa. En el primer caso se trata de poemas en verso y en el segundo de prosa poética. Los poemas tienen un número variable de versos. En algunos poemas los versos se organizan en estrofas. Una estrofa es cada uno de los conjuntos de versos en que se distribuye un poema. Cuando un poema está organizado en estrofas se llama poema estrófico. Si los versos de un poema se suceden unos a otros sin formar estrofas se trata entonces de un poema no estrófico. Al número de sílabas poéticas de un verso se le conoce como métrica. Cuando una palabra termina en vocal y la que sigue comienza con vocal, éstas se unen como una sílaba a esta unión se le llama sinalefa. Uno de los grandes retos de los poetas es escribir un soneto, el cual es una composición poética de 14 versos con 11 sílabas cada uno, distribuido en dos cuartetos y dos tercetos. Los cuartetos deben compartir las mismas rimas y los tercetos pueden componerse al gusto del autor. En los poemas una palabra aguda al final del verso aumenta una sílaba. Si la palabra es esdrújula se resta la sílaba. En cambio si es grave la cuenta no se altera. En la poesía se emplean algunos recursos literarios para exaltar la expresión de los sentimientos y la belleza del lenguaje como lo son la rima, el lenguaje figurado, el símil y la metáfora. La rima es la similitud total o parcial entre los sonidos finales de los versos. Si se repiten consonantes y vocales se llama rima consonante. Si solo se repiten vocales entonces es asonante. El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. La metáfora es una figura literaria en la que se atribuyen características propias de una cosa a otra sin mencionarla explícitamente. El símil es una figura retórica que consiste en establecer una relación de semejanza o comparación entre dos ideas, sentimientos o cosas. Así termina un capítulo más. Interesante ¿verdad? Ahora ya conoces los elementos necesarios para escribir un poema. Recuerda siempre utilizar el lenguaje y la lectura como apoyo para ti en la adquisición de las habilidades lingüísticas. No olvides activar la campanita de las notificaciones a nuestros videos. Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como arroba tipseducativosmx. Hasta pronto.